¡Hola, hola planetarios! ¡Hola, planetarios! Bienvenidos a... Tu, 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 tu... El programa de Tu Planeta Bichos y la Pilarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar Da Vivienda. Aquí descubriremos el poder que tiene la música simfónica para transmitir sensaciones y sentimientos. Así es, cada vez que vamos a cine nos damos cuenta de esto, porque la mayoría de películas están musicalizadas con estas melodías que nos transportan a grandes emociones. Así es, y para que nos crean, en Tu, 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 vamos a hacer un experimento. Vamos a mostrar una escena y vamos a ver cómo cambia dependiendo de la música que le pongamos. Esta es la escena de hoy y ustedes tendrán que adivinar qué sentimiento la describe mejor. ¡Veamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Ganamos! ¡Campeones! ¡Ganamos! 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 ¡Sí, ganamos! ¡Súper ganamos! ¿Qué ganamos, Sebas? Pues no ganamos nada, eso es simplemente para la escena, solo es real. ¿Cómo así? Yo pensé que habíamos ganado como mejor programa infantil. No, 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 Ritmos, pero seguramente lo somos para muchos planetarios, ¿sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¡Súper! Pero sabes, cambiando de tema, ¿qué sentimiento describe mejor a esta escena o qué música debería acompañarla? Escriban sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el numeral hashtag ¡Tú, tú, tú, tú! Cuatro veces tú. ¡Tú, tú, tú, tú! Ritmos, tengo una idea, es momento de que nos ayuden nuestros amigos de la Filarmónica Joven de Colombia. Así que, ¡que suene la música! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, chicos? ¡Ganamos! 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 Es que este título no era para nosotros ¿No? 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 Es verdad, nosotros somos muy malos ¿No? Cuidado ¿Qué sentido tiene ganar? ¿Para qué ganar? Ya lo quiero eso, hermano ¡Lléveselo! Nada que valga la pena, ¿no? Nada, nada vale la pena ¡No somos nadie! ¡No somos muy malos! Nosotros no quedamos a ganar ¡Somos tan malos que les pegamos a los más malos! No nos aceptaron el campeonato de los muy malos ni sus hijos ¡No, no, no! ¡Sebastián, nos estás deprimiendo! ¿Cuál deprimiendo? Es que así es mejor, mucha huachafita, mucho ruido A ver, Sebastián, pero si ese es el sentimiento de la escena ¡No, no, no! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Somos campeones! Así mejor, calladitos más bonitos ¡No, un momentico! Yo le voy a buscar la solución a este problema Le voy a pedir el favor al poder de la sinfónica que me ayude ¡Vas a ver! ¡Que suene la música! ¡No, mas! Y como está el estilo Peter S ¡Esaise! ¡Se va a Madame! ¡Gracias! ¡Somos campeones! ¡Gracias! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Vamos! ¡Súper, Sebas! ¡Así está mucho mejor! Pues sí, sí. Un poco ruidoso y todo, pero bien. Sí, mucho mejor. ¡Ruidoso y todo, pero bien, Sebastián! ¡Pero si esa es la sensación! ¡Acabamos de ganar! ¡Estamos eufóricos! ¡Somos triunfadores! ¡Sí! ¿Qué les pareció, Planetarios? ¿Ya tienen más claro el poder que tiene la música sinfónica? Ya que descubrieron el poder de la música sinfónica, Planetarios tomen un instrumento y empiecen a cambiar su entorno. ¡Anímense y aprendan más sobre este tipo de música! Así como lo hicieron nuestros amigos de la Filarmónica Joven de Colombia, que viajando por todo el mundo le hacen sentir muchas sensaciones a la gente. ¡Me parece que son geniales! Así es, y recuerden, la próxima vez que vayan al cine, paren oreja y pongan atención al tú, 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 que se escucha de fondo. ¡Hasta aquí! Un programa de Tu Planeta Bichos y la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda, donde ustedes descubrirán el poder que tiene la música sinfónica. ¡Y que viva la música! ¡Chao, Planetarios! ¡Ganamos! 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 ¡Somos campeones! ¡Ve para acá! ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Chao, Planetarios! ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!